¿Qué estás celebrando hoy día? Estoy con la curiosidad. La fiesta agrícola de popeta. A ver, ¿quién dijo lo que? La fiesta agrícola de popeta. Qué bonito. Yo pensé que estaban celebrando el 18 chico. No me van a cantar cueca porque no sé cantar cueca. Soy más atraveso. ¿Estamos listos, no? ¿Vamos a hacer una poemita, chiquillos? Pintas palmas arriba. 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 ¡Pintas palmas arriba! ¡Ay! Pintas palmas arriba. Muy, muy. ¡Usted uno se ignore la cuenta! Pinta la bebida Me sentí la que te quiero, mi amor. Je sentí la que te amo, mi sol. Me car Radió Sùcu e Cínoto Pukey. Me estándate o se puede mentir. Que la vida a mí me enseñó, que no se puede restar sin amar Aunque no guste, si igual llegará, es la persona que quisiera adorar Porque me quiero, porque me amo, porque no puedo estar sin ti No diría, si no estaría, me pereza el dolor Mi gran amor No diría que te quiero, mi amor, no diría que te amo, mi sol El cariño que siento por ti, es más grande que no se puede mentir Y que la vida va a vivir de Dios, que no se puede estar sin amar Aunque lo busques, igual llegarás, esa persona que te quiera adorar Porque te quiero, porque te amo, porque no puedo existir Me moriría si no sabías, de fe, de dolor y de amor Muchísimas gracias Uy, la alianza Marietta, más prendida que la alianza Azul ¿Qué le pasó? Está ahogado Dicen que hay cerveza, ¿dónde hay cerveza? Yo tomo vino y cerveza para olvidarme de ella Tomo y me pongo loco ¿Se pone loco usted o no? Se pone loca Ah, yo, ¿qué? No, pues, yo no veo En serio no veo Pero se la voy a recibir para que vea que no soy pesa Igual voy a tomarme otra por si acaso No me pongo bien para el calor Gracias Oye, chiquillos, un salud por ustedes Por su fiesta y bien, lo pasen bonito Arriba, al centro o adentro Salud, chiquillos, lo pasen muy bonito Y esperemos que disfruten junto a nosotros los dos Salud Hoy no saben nada que con copete soy más odiosa Me da por bailar el caño Después ando arriba de las mesas Así que no me den copete, ¿eh? Pónganle nada más, Juanito A ver A ver ¿Me quieres provocar? ¡Ah, ya! ¡Usted está abogado! ¡Ay, ya, ya! Yo pensé que decía copete con mi hijo No es que me vuelvo tímida ¿Está bien? ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, no sé! Ando de borrachera Toda la noche entera No tengo quien le quiera Viva la borrachera Ando de borrachera Toda la noche entera No tengo quien le quiera Viva la borrachera ¡Y eso! ¡Arriba! ¡Volvíame! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Y las palmas! ¡Arriba! 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 ¡Bailan! ¡Bailan! ¡No! ¡Sultera! ¡Haz para! ¡Sultera! ¡Oy, no todo bien! ¡Sí, bien! ¡Abró borrachera! ¿Se lo sabe?